La verdad que sí, estamos tratando de transformar la imagen del frente del club para ver si podemos tener un verano distinto a los demás. Bien, utilizando el carro de comidas que han comprado. Exactamente, le vamos a dar el uso durante el verano al carro de comidas y bueno, se ha reformado todo lo que es el parque, mesas y demás como para ver si a la gente le agrada, ¿no? Muy bien, ¿a partir de qué días va a estar abierto? Nosotros tenemos pensado, bueno, la cantina va a estar abierta de lunes a lunes pero el carro de comidas va a arrancar los jueves hasta el domingo. Eso va a depender un poco de también la demanda que tenga la gente también, ¿no? Va a ser un lugar bastante descontracturado, es decir, no es que hay chicas producidas y chicos con jeans, sino que tal vez se sale de la pileta de la casa o se sale de un día agobiante de trabajo, se pasa jueves, viernes, sábado y domingo por acá, por el polideportivo argentino, tomar una cervecita o comer algo rápido. Exactamente, la idea es que sea algo descontracturado, que uno pueda venir en OJ, que pueda estar en un lugar de piletas, como quien dice. O sea, podés salir de la pileta y venir a tomar una cerveza o bueno, estás en tu casa y te des venir a tomar una cerveza y comer un sándwich, lo vas a poder hacer. ¿Qué comidas van a ofrecer? Van a ser todas comidas rápidas, propias de los carros de comida, seguramente sanguicherías, papas fritas, bueno, pizzas y demás. Eso lo vamos a ir viendo, como la demanda también lo vaya requiriendo, ¿no? ¿La entrada es gratuita? La entrada es gratuita y bueno, si bien es de lunes, de jueves a domingo, también el socio que quiera acercarse durante la semana, el predio va a estar abierto para todo el público, ¿no? Muy bien, ¿inauguran cuándo? Nosotros estamos haciendo la inauguración oficial de lo que es el patio de comida, el día domingo, más o menos 20 horas. Pero la pileta ya estaríamos arrancando el día 8. Se ha embellecido el predio, hay nueva iluminación, este es un trabajo que también son inversiones que todas son costosas porque las estructuras son grandes. Sí, la verdad que sí, se ha decidido hacer inversiones en el predio este y bueno, dejame resaltar que quien nos acompañó en todo esto con ideas ha sido Jorge Bertiná, realmente nos dio una mano en todo esto y estamos desde el Club Argentino muy agradecidos, ¿no? Muy bien. Alejandro, y también, digo, se están ultimando detalles de los natatorios, ya comienza la temporada de pileta, ¿cuándo este fin de semana? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los tiempos de la pileta son un poquito más cortos, el carro se inaugura el domingo, pero la pileta la inauguramos el jueves 8, arranca la temporada oficial de pileta, así que bueno, los tiempos son un poquito más cortos, así que ya estamos encima, 48 horas. En una época, en todos los clubes dejaron de venir personas porque es como que hubo un boom que si había o pelopinchos o piletas de fibra o piletas de material, muchas familias comenzaron a equiparse y los chicos se reunían en determinadas casas. En los últimos años da la sensación de que los chicos y las familias vuelven a los clubes. ¿Esto es lo que se percibe para afuera o es una realidad? Sí, se percibe, es muy poco, pero se está trabajando y este año se convocó a todos chicos jóvenes que se hizo una subcomisión de pileta con todos ex nadadores o todos deportistas o ex deportistas jóvenes con un respaldo de algunos mayores como para tirar ideas y bombardear con actividades nuevas para que esa pequeña que viene muy lenta convocatoria, este año sea notoria, digamos. Así que se está trabajando para eso, los chicos ya están a full, así que bueno, esperando el 8 para inaugurar. ¿Están a tiempo obviamente de inscribirse durante todo este diciembre? Todo, todo, durante todo diciembre tienen que pasar solamente por la Secretaría del Club, completar unos requisitos ahí que se les pide y nada, después los horarios van a ser de lunes a viernes, perdón, de lunes a lunes, de 10 de la mañana a 21, van a ser el horario de piletas, excepto sábado, domingos y feriados, que se va a abrir a las 12 del mediodía. También sujeto a, como decía Roberto, si esto la familia lo demanda y tenemos familias que eligen venir a pasar el día al club, a comerse su asadito y están desde las 10 de la mañana, abriremos la pileta a las 10 como los días normales, así que bueno, nada, ya la convocatoria y ya tenemos muchas, muchas temporadas y socios o no socios que se han hecho la temporada, así que bueno, esperando la llegada. Muy bien, nos parece ya comenzar a ver a los chicos desfilando aquí o acampando, o por la colonia o por las clases de natación. Sí, la colonia también, déjame destacar lo que la colonia arranca unos días después, el día 19, junto con la enseñanza de natación. Y bueno, eso que dijiste vos, este grupo de chicos, o sea, lo tiene también en carpeta, el tema de campamentos, torneos de natación, ya a la brevedad se le va a dar a conocer la fecha, pero vamos a arrancar con los famosos torneos de natación por horas para mayores o libres directamente, así que hay planificados dos o tres, hay muchas actividades en carpeta que se van a ir desarrollando en el transcurso de la temporada. Muy bien, bueno, pasar por la Secretaría de Argentina para recabar mayor información, pero los requisitos para concurrir al pilita son los mismos de todos los años, ¿no? Los mismos, exactamente, los mismos que todos los años, exactamente, certificado médico, buco dental y completar una planilla. Acercarse a la Secretaría, o hoy por hoy con esto de las redes sociales, se comunican por redes sociales, se les pasa la planilla y lo pueden inclusive completar sin necesidad de acercarse, así que bueno, nada, los esperamos y a disfrutar el verano. Gracias, Coco. No, gracias a ustedes, como siempre, por estar. Y la gente que no vio el funcionamiento del carro de comida, de este full track, que se acerquen a partir del domingo y después jueves, viernes, sábado y domingo, Roberto. Exactamente, como lo dijiste, esos son los momentos que va a estar abierto, pero de todas formas, la cantina va a funcionar en ese mismo lugar desde las 12 del mediodía hasta que cierra la pileta a las 9 de la noche, ¿no? Los precios, los más módicos posibles, teniendo en cuenta que todos estamos con economía de guerra, ¿no? Exactamente, la idea es que sea algo accesible, que sea para todos y que todos podamos pasar un hermoso verano dentro del predio.